En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Novena a Nuestra Señora, la Virgen del Carmen. Novena a Nuestra Señora El mundo es un desierto, que agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto, mi alma transitaba, muriéndose de ser. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. Y desde ese momento, has transformado mi alma, y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús yo la tomé. Y desde ese momento, has transformado mi alma, y ahora soy feliz. Hoy pedimos por quienes se han alejado de Cristo, por los pobres, los desempleados y marginados de nuestra sociedad, para que encuentren por María a Jesús, que es vida y esperanza. María que es esa agua cristalina y refrescante, que nos ayuda en nuestros problemas e inquietudes. Y desde ese momento, has transformado mi alma, y ahora soy feliz. Oramos. 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 hemos venido haciendo y danos parte en los dones de tu amor por la intercesión de aquella a la que hiciste llena de gracia por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén del profeta sofonías regocíjate hija de sion salta y grita de júbilo israel alégrate y goza de todo corazón hija de jerusalén el señor será el rey de israel en medio de ti y y y y y y Hoy, séptimo día de nuestra novena, tomamos la reflexión de los sermones del Beato Elredo Abad. Por María hemos nacido mucho mejor que por Eva, por el hecho de haber nacido de ella Cristo. En vez de la caducidad, hemos recobrado la novedad. En vez de la corrupción, la incorrupción. En vez de las tinieblas, la luz. Ella es Madre Nuestra, Madre de nuestra vida, de nuestra incorrupción, de nuestra luz. Dice el apóstol, refiriéndose a nuestro Señor. Dios lo ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Dice la Escritura, Alabada a Dios por sus santos. Si hemos de alabar a nuestro Señor por sus santos, a través de los cuales realiza portentosos milagros, cuantos más no hemos de alabarlo por aquella en la cual se hizo a sí mismo aquel que es admirable sobre todo lo admirable. Con mucha alegría oramos los gozos en honor a la Virgen del Carmen. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. O Virgen del Carmen, Madre de Dios y de los pecadores, especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario. Te suplico, por lo que Dios te ha engrandecido, escogiéndote para verdadera Madre suya, me alcances de tu querido Hijo Jesús el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Desde que en la nubecilla que, sin manchos, figuró, de Virgen Madre adoró Elías la maravilla. A vuestro culto, Capilla erigió el primer modelo. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Dando culto a vuestro honor, durará siempre el Carmelo, porque así lo alcanzó el cielo de Elías su fundador, cuando Cristo, en el tabor, mostró su gloria sin vento. Pues sois de nuestro consuelo el medio más poderoso. Sé nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso, que derramaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles, reunidos en oración con María, la Madre de Jesús, Concédenos, por intercesión de la Virgen, bajo la advocación del Carmen, entregarnos fielmente a tu servicio y proclamar la gloria de tu nombre, con testimonio de palabra y de vida, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.